Música Mi nombre es Carlos Bravo, soy cirujano general y miembro del servicio de cirugía 2 del hospital universitario de Caracas y formo parte del programa de atención multidisciplinaria de pacientes obesos de nuestro servicio. La obesidad es una enfermedad de múltiples factores que en este momento, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es la primera causa de muerte en el mundo entero. Uno de los problemas principales de los países avanzados, y no solo de los países avanzados, sino de los países en desarrollo, la obesidad es una enfermedad que produce muerte por las enfermedades sistémicas o las enfermedades asociadas a la misma. Los principales problemas asociados a la obesidad, básicamente, son la hipertensión arterial, es la enfermedad coronaria, es el síndrome de apnea obstrutiva del sueño, que es una enfermedad que se produce o que ocurre cuando los pacientes duermen, dejan de respirar varios minutos en el transcurso de la noche. Además de eso, la obesidad trae un problema muy importante que es el trastorno de los lípidos sanguíneos. Y, por último, y no menos importante, además de otros infinitos de enfermedades que forman parte de este distinto problema, es la diabetes mellitus, o sea, el trastorno del manejo de los carbohidratos en el organismo. El tratamiento de la obesidad comienza desde la infancia. El problema de la obesidad, incluso hoy día, el problema más grande que estamos atravesando a nivel mundial, es la obesidad infantil. Yo creo que el enfoque principal y primordial que deberían tener las instituciones y las naciones respecto al problema de la obesidad es la prevención, es la dieta adecuada y es el ejercicio. No hay otra medida más importante para el manejo de la obesidad, las enfermedades asociadas. Sin embargo, una vez que el paciente ya está obeso, tenemos que tratarlo y para tratarlo tenemos dos modalidades. Básicamente es la modalidad médica y el tratamiento quirúrgico. Los pacientes con obesidades que van de grado 2 en adelante, se consideran los pacientes que tienen más riesgo de tener enfermedades asociadas. Las principales enfermedades asociadas a la obesidad en estos grupos precisamente son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la cardiopatía y género. La cirugía bariátrica está indicada básicamente en dos grupos de pacientes. El primer grupo es en aquel grupo de pacientes que tienen más de 40 de índice de masa corporal. O sea, en pocas palabras, que ya son grupo 3 según la Organización Mundial de la Salud. Los pacientes que tienen más de 35 de índice de masa corporal, o sea, que están en estadio 2, según los médicos, contamos con una técnica que es capaz no solo de bajar el peso de la persona, sino que adicionalmente es capaz de curar la hipertensión y la diabetes mellitus hasta en un 95% de los casos. Eso no se vea logrado nunca con un procedimiento médico y menos con un procedimiento quirúrgico. De manera tal que la cirugía bariátrica hoy día es una herramienta muy importante para los pacientes que son obesos, que tienen índice de masa corporal elevado, pero más aún en esos pacientes que son obesos y tienen enfermedades asociadas. Dentro del protocolo del manejo del paciente obeso, como habíamos mencionado, tenemos el manejo médico y el manejo quirúrgico. Una cosa que quisiera hacer llegar a la audiencia es que la cirugía bariátrica no es la solución del problema. La cirugía bariátrica se aplica a pocos grupos de pacientes, pacientes que lo ameritan realmente, pero lamentablemente el alcance de la cirugía no es el que uno pudiese esperar. Sin embargo, estas técnicas han dado resultados y se aplican en los pacientes que la requieren. Dentro de los que más se utiliza en el mundo entero para el tratamiento de la obesidad se encuentra la banda gástrica, el bypass gástrico y más recientemente, un poco 8 años atrás, se comenzó a trabajar en una técnica denominada gastrectomía vertical y a continuación vamos a ver en detalle cada una de ellas. El protocolo del manejo del paciente obeso, como habíamos mencionado, tenemos el manejo médico y el manejo quirúrgico. Una cosa que quisiera hacer llegar a la audiencia es que la cirugía bariátrica no es la solución del problema. La cirugía bariátrica se aplica a pocos grupos de pacientes, pacientes que lo ameritan realmente, pero lamentablemente el alcance de la cirugía no es el que uno pudiese esperar. Sin embargo, estas técnicas han dado resultados y se aplican en los pacientes que la requieren. Dentro de lo que más se utiliza en el mundo entero para el tratamiento de la obesidad se encuentra la banda gástrica, el bypass gástrico y más recientemente, un poco 8 años atrás, se comenzó a trabajar en una técnica denominada gastrectomía vertical y a continuación vamos a ver en detalle cada una de ellas. Esto que ven acá es el esófago, este es el estómago y luego del estómago viene lo que es el intestino delgado que en el ser humano, de aquí en adelante, después del estómago, mide aproximadamente de 5 a 7 metros. La gastrectomía vertical o manga gástrica como se le ha llamado también consiste en que el cirujano a través de una técnica especial que se llama la paroscopia puede introducir ciertos instrumentos para cortar el estómago de esta forma y remover, remover este segmento de estómago que se ve en líneas. Una vez que el cirujano ha logrado cortar este segmento del estómago debe salir o es extraído a través de un sistema especial. Como pueden apreciar, el estómago queda reducido de tamaño por lo tanto, la gastrectomía vertical es una técnica básicamente restrictiva porque como pueden ver, el estómago se reduce el tamaño haciendo que la persona necesariamente tenga que comer menos. Esa es la base de la técnica de la gastrectomía vertical. Ahora les voy a explicar brevemente en qué se basa de manera muy simple el bypass gástrico. Este es el esófago, el estómago, el intestino delgado. ¿Qué hace el cirujano? Esto se hace por la paroscopia, o sea por incisiones mínimas en el abdomen e insuflación de CO2. Lo primero que el cirujano hace es cortar el estómago y dejar un estómago muy pequeño que ahora lo vamos a llamar nuevo estómago cuya capacidad no supera los 30 mililitros o centímetros cúbicos. De manera tal que como pueden ver, la capacidad del estómago nuevo diseñado por el cirujano no es más de la mitad de un vaso convencional, un vaso mediano. Una vez que el cirujano ha logrado esto corta el intestino delgado y con una técnica especial lo une lo une al estómago a través de algo que nosotros llamamos anastomosis. Esta unión es una unión quirúrgica es una unión nueva. ¿Qué se busca con eso? Lo que se busca con eso es que el alimento que es consumido primero no puede hacer no puede hacer gran cantidad debido a que el estómago es más pequeño de lo convencional está reducido prácticamente en un 80%. Ok, dentro de las ventajas que ofrece el bypass gástrico tenemos una innumerable cantidad de ventajas que permiten que el paciente se recupere y logre volver a su vida una vida más sana una vida más acorde a su a su peso ideal y sobre todo una persona que ya no va a tener las enfermedades asociadas a la obesidad. El bypass gástrico es una cirugía que está bastante indicada en esos pacientes que les gusta comer dulce pacientes golosos es una de las cirugías que está más aceptada a nivel mundial por los resultados que ofrece. Es bien tolerada posoperatoriamente los pacientes les va muy bien desde el punto de vista posoperatorio son hospitalizados hoy mañana se operan y duran máximo dos o tres días hospitalizados ya recibiendo nutrición por día oral. Existe en bypass gástrico un bajo índice de reoperaciones por fallo quiere decir que el paciente se opera y gana peso al año probablemente haya que hacer algo haya que hacer algo de revisión bueno pues el bypass gástrico laparoscópico es la técnica quirúrgica que menos operaciones por fallo o reoperaciones por fallo da u ofrece en la actualidad el manejo posoperatorio y el restablecimiento de la vida del paciente que es sometido a cirugía bariátrica no es similar de otro tipo de cirugías abdominales con la excepción que el paciente debe guardar dieta por supuesto ya no puede comer lo que comía antes debe tomar un sistema multivitamínico y de oligoelementos donde va a incluido magnesio calcio fosforo etcétera complementos que vienen ya preparados especiales debe comer varias veces al día y debe masticar cuidadosamente de acuerdo a las indicaciones que el nutricionista que el experto en nutrición o operatoria le dé a la persona la recuperación del individuo en términos de cotidianidad prácticamente en 15 días puede estar haciendo lo que hacía antes de operar por lo que tiene que cuidarse con la alimentación debe mantenerse hidratado y obviamente debe evitar los excesos porque puede producir problemas intestinales como obstrucción digestiva superior parcial vómitos de manera tal que los cuidados no son muy importantes pero el paciente debe no solamente cambiar los hábitos nutricionales los hábitos de vida debe evitar el cigarrillo debe evitar el consumo excesivo de alcohol de manera tal que sencillamente llevar una vida sana es la mejor forma de llevar a cabo el posoperatorio en este tipo de condiciones en este tipo de cirugía ¡Gracias! ¡Gracias!